Bueno, vamos a empezar, vamos a ver si encontráramos una que tengo por aquí localizada. Hoy es un día bastante especial, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira. Y no sé si quedará caza, pero me gustaría que fuera la última jornada que echáramos juntos. En el campo, claro. En casa echaremos mucha. ¡Golfo! No es difícil, está sordo. Míralo. Es capaz de quedar cazado. Está gordo, está eso, pero míralo. Qué ilusión me da, tú, verlo en que seas solo haciendo eso. Si veo que no de eso, pues mira. No iremos a casa y cogeremos a Unji y su madre. Pero tengo ganas de echar una jornada con las cojones. Míralo. Más de un año que no pisaba estos campos. Él no va mal. Bueno, por fin llevo correa. Gracias a los buenos amigos como Javier. De puta madre. Vamos, que hoy estamos los dos iguales. Hostia, tengo que conectar el pito que no va muy bien. ¡Golfo! Mira. Ven. Ven, mi niñote. Vamos a echar el día más bonito de nuestra vida, tú y yo. Ya lo verás como así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las 10 de la mañana. Bueno, ahora va a salir después del palizón de allá. Venga, picha, que 14 años no son nada, coño. Y menos para un campeón como tú. Bueno. No tiene que demostrar nada. Hoy disfrutar. Es que llevaba mucho tiempo sin salir. ¡Uy! Mira, el fuego se da con la rama cuando le da el sol. ¡Joder! Este sí. Este sí el mío. Hay algunas que las recuerden mucho. Y él se acuerda. Y él se acuerda. A ver si se acuerda. Ya va tirando de nariz. ¿No? No lo dudes. Ahí va. Temblar de cada. Que si estáis ahí... No creo que se le haya olvidado. El reloj que tenéis. Y sé que está allí. Está allí delante. O debería estar. Dos veces que venía a verla. Dos veces la... Mira. Para que la tuviera puesta ahora. Para que la tuviera puesta. Mírala, 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 mírala. 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 Acaba de salir de ahí. Me cago en Dios. Acaba de salir de ahí. Joder, qué hija de puta. Te voy a encontrar, cabrona. Mírala. Hostia. Esa no ha escuchado y se ha venido para abajo. A ver dónde está el perro. Está parado ahí. Está parado. No, era ella. Era ella, seguro. Ha salido de ahí la puta. Y ahora es cuando el perro llegue aquí abajo. Hija de puta, aún me ha salido. Te encontraré. Qué décadas más malas. Hasta aquí. Míralo. A 45 metros parando. Vamos a entrar. Vamos a entrar. El golfo. Para. Que pueda ser que haya más de una. Sigue parado. El puto vive no funciona. Pero sigue parado. Está en la esquina. Sigue, sigue parado. Hostia. Míralo. Mira qué muestra tiene. Mira qué muestra tiene. Si le pudiera salir por el otro lado. Va a salir al otro lado. Quieto ahí, gorfo. Quieto ahí, gorfo. Quieto. Quieto. Quieto ahí, gorfo. Qué grande es, chaval. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Allí. Mira. 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 Ahí va lento. Sí. Míralo. Míralo. Mira la hija, mira la que lluvia esto sale. Mira la hija, mira la hija, mira la hija. Mira la hija y mira la hija, mira la hija, mira la hija. La hija, mira la hija. Otra vez Que becada más cabruna Vamos, Gorfo Mira, 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 la tiene ahí Mira qué muestra del perro Aquí le vamos a dar el susto si me subo arriba Que me cago en Dios Mírala Ahí la tiene Eres grande Espero que no se haya ido Hostia puta Si va andando para arriba la pierdo No sé qué hacer Vamos a jugar No la hemos jugado cuarenta mil veces Vamos, Gorfo Míralo Yo me quedaba aquí Grabándolo, eh Pero esta cabruna Se está yendo Vamos por ella Sí La esquina va a salir La esquina va a salir Otra vez Mira, mira Allí la pongo otra vez Hija de puta La tiene puesta otra vez No lo voy a dejar ahora ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo Míralo como la guía Pasi para arriba Está parado La tiene la linda Por favor, dale Me gustaría grabarlo Por favor, dale No lo voy a dejar No lo voy a dejar otra vez 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 de ahí ha salido muy bien ahora va a tirar para allá o ha querido cambiar aquella parte hija de puta que cabrona que cabrona pobre gorfico mira la salsa que está haciendo ahí esta no ha salido de aquí y de aquí yo creo que ahí ha podido tirar para allí porque veníamos de allí achuchándolas no creo que era un riego que no sé si lo ha corrido de sanos tontos y no 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 y me me o no ¡Qué grande que es! En fin, no creo que te guste lo que te voy a decir, Corfo. El puto coche no arranca, se ha quedado sin batería. Mira que lo sabía, esta mañana lo he tenido que echar.